Bien, aquí está Juan Fulvio Ureña Costa, porque tiene madre. Adelante. Sí, doctor, yo le agradezco que usted me diga el nombre completo, porque así me llega a la memoria que tengo que portarme bien. Sí, decía Juan Fulvio, había una vara preparada. Una vara terciada. Bien, hoy gracias a cada uno de mis compañeros. Bueno, quiero compartir algo que se dio ayer en un video que se hizo viral en las redes, donde hay unos venduteros en la calle de Santo Domingo y le explican que por qué están con suéteres de Gonzalo. Entonces ellos le dicen, no, espérate, nos llevaron presos, pero nos permitieron volver con el suéteres de Gonzalo. Entonces, yo lo tengo el video, yo lo mando. Está en producción. Fulvio, Fulvio, lo pusiste muy suave, lo obligaron a ponerse suéteres. Y no es el primer video, hay otros ciudadanos que le hicieron lo mismo. Lo obligaron, no, no es el primero. Lo obligaron a ponerse suéteres para poder estar en la calle. Es decir, que esa es la licencia, ese es el permiso para poder estar vendiendo en la calle. Yo quiero que pongan el video, porque son como medio inocentes. Ellos lo dicen así, como... Porque no están conscientes de lo terrible que es esto. Está en producción el video, donde está ellos. Yo no lo envié a la tabla, decía producción, pero lo cierto es que es penoso. Lo vamos a poner, no te preocupes. Es penoso que se esté usando los recursos del Estado, el poder del Estado. Yo he visto policía ayudando en la cosa de Gonzalo y arreglando cosas. Nada más le falta que se pongan el uniforme, el suéter por el uniforme. He visto guardias también en las mismas acciones. Y eso es penoso cuando instituciones tan sagradas como la Armada Dominicana, la Policía Nacional, la usan para esto y lo amedrentan para estas cosas. Tengo testimonio de militares que tienen que ir a determinados lugares donde va el candidato para hacer cantidades en autobuses, en guaguas. Entonces, de cada demarcación tienen que enviarle con los suéteres de Gonzalo puesto. Eso es penoso, señores. No podemos entrar en una falta de institucionalidad tan grave. Hay que respetar la institucionalidad. Hay que tener una vara, una raya de pizarro que separe esto de la politiquería barata. Y el uso del poder lleva a muchas comodidades que a veces tiende a no distinguirse entre una cosa y otra. Que le ha pasado mucho a muchos políticos, incluyendo el candidato oficialista, que no saben distinguir de la parte de lo que es el Estado, de la parte de lo que es la administración pública y la parte personal. Y eso es un peligro. Un peligro en todo lo que tiene que ver con la esencia democrática de una nación. Si ya la producción tiene listo el video, lo puede poner para que lo podamos compartir con todos nosotros. Por ejemplo, hay una comparación entre los dos candidatos, Luis Abinader y Gonzalo. Por ejemplo, Luis Abinader usa mucho los recursos de su familia para hacer algunas labores sociales. Y el oficialista usa mucho los recursos del Estado. Las empresas de Luis Abinader nunca han hecho negocio con el Estado. Sin embargo, el candidato oficialista se nutre de negocio con el Estado. Son comparaciones media fuertes. 20 años de liderazgo de uno y del otro fue hecho a vapor, como si fuera un cohete. Otro trabaja con un equipo, dirige un equipo y otro lo dirige el equipo. Otros pueden demostrar su patrimonio y otros no pueden demostrar su patrimonio. Otros tienen estudios probados y otros ni se sabe cómo fue eso. Y otros tienen familia que la demuestran a la luz pública. Y el otro no sabemos a dónde está. Hay otros que han donado, inclusive, hospitales. Hospitales y otros simplemente han sobrevaluado suministros médicos. Vamos a escuchar, a ver el video, Urbio, si te parece. Sí, vamos a ver el video. Ya lo tiene producción. Sí, ya lo tiene producción para que lo podamos... ¿Cómo es? ¿Por qué? 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 El coronel que está en el NACO, que no nos quiere dejar trabajar aquí en la Gómez. ¿Y a usted qué fue lo que le hicieron? Que me bajaba aquí a lo que me llevaron presta. Sí. ¿No trabaja aquí? Sí. ¿Tienen que usar qué? Tenemos que ponernos los polochés de Gonzalo. Está algo, algo que no es preparado, fue tomado así en la calle, pero eso simplemente habla de la debilidad institucional de nosotros y eso no perjudica al candidato oficialista, eso perjudica al país entero, eso perjudica a cada ciudadano dominicano, a lo que es la patria, a lo que es el país, porque no hay una diferencia. El coronel hace esas acciones porque debe tener a alguien más arriba que también lo manda. Entonces, cuando las instituciones tan sagradas, como ya he dicho, de la armada, de la milicia, de la policía, que cada nación tiene, se prestan a esto, lo ponen a esto, lo obligan a esto, simplemente están poniendo en peligro la institucionalidad de un país. Es cierto que aquí se ha caracterizado porque no hay régimen de democracia. Otro caso bien delicado que compromete también el accionar de cada uno de los funcionarios, de cada uno de los empleados, de cada uno de los dominicanos, porque cuando no hay régimen de consecuencia, los ejemplos de arriba se copian abajo. Entonces, lo que estamos cosechando es una sociedad en desorden, en desorden, que pone también en peligro el mismo desarrollo de esa nación. Y esto no es más que un ejemplo de cosas que están pasando, aún más grande que esta, usando los recursos del poder, usando los recursos del Estado. Bien, voy a cambiar drásticamente de tema, y es que el día 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. Y en medio de esta pandemia, nosotros hemos sido testigos de saqueo a nuestros recursos naturales. También, en todo el trayecto de todos los gobiernos que hemos tenido, ha habido un irrespeto a los recursos naturales, que se ha acentuado, que se ha acrecentado en estos últimos gobiernos, es verdad. Han destruido la mayoría de los ríos, han saqueado sus arenas, han destruido la mayoría de los bosques, han saqueado patrimonios nacionales, parques nacionales, reservas científicas, todo eso. Pero en estos últimos días, además del irrespeto de poner un ministro que es lo que sabe de agroquímicos, como ministro de medio ambiente, todo eso se ha acrecentado en los últimos días, aprovechando las cuarentenas, aprovechando el estado de emergencia, aprovechando el poder, y ya están acabando con lo que queda de Camus. Yo envié a producción una foto del río Camus, donde hay una fila de camiones, fila de camiones, depredando el río Camus. Dos o tres camioncitos de 14 metros cúbicos cada uno, algunos de 18 metros cúbicos también, saqueando lo que queda del río Camus. Bauta es el de... No, no, es Ángel Esteve. ¿Y qué han hecho? Nada. Los fuegos provocados en la cordillera, ¿qué han hecho? Nada. Y de los ríos, la misma guardia cuidando los camiones. ¿Y no es para someter lo que están haciendo? No, la misma guardia cuidando los camiones para que saquen la arena, en una combinación con permiso de medio ambiente. Eso es lo que están haciendo. Ahora también quieren construir un complejo en el Diego de Ocampo. Yo he estado en el Diego de Ocampo por varios días, en la cumbre, arriba, haciendo estudio. Y es una belleza, es un patrimonio de toda la cordillera setentrional. Y la tienen masacrada. Ahora quieren construir allá también, hacer construcciones arriba del... Y con permiso del medio ambiente. Y también envié un video de corte de madera que se están dando en la cordillera central. Y están usando el poder para trasladar esa madera a diferentes lugares, sin un permiso científico de manejo sostenible de bosques. Porque eso es lo que da lástima. Por ejemplo, estos acuíferos, esta parte del río Camus, cuando usted le quita de una manera desproporcionada la protección de las arenas, la protección de alga que impide la infiltración, se va a pique. Y todo el ecosistema se fragmenta y cambia. Y empiezan los ríos entonces a sumergirse al subsuelo y a desaparecer. Y también a convertir esto de arenas limpias y un hábitat adecuado en lodo. En lodo y en contaminación. Y el 97% de nuestros ríos están contaminados, amados. El 97% de nuestros ríos. Y en 20 años de gobierno no ha habido una acción clara, definida, planificada para hacer rescate de nuestros ríos. Ojalá producción me pueda poner el videíto de los árboles cortándonos en la frontera. Esto lo que da pena y vergüenza. Ahí está. Y cerca del río. ¿Puede poner algo? Acacia. Este es Acacia. Esto lo que da pena y vergüenza. Pena y vergüenza. Miren. Nuestras autoridades. Las bellas autoridades del Partido de la Liberación Dominicana. Miren. A la orilla de ese río. Miren cómo es que está la cosa. Miren cómo está ese río. En tiempo de mayo que ya le han caído cuatro o cinco aguas a pisar lleva. Y mira. Es un arroyito. Ese río es mao. Por aquí. Por la guarana. Miren. Es un arroyito. Pronto este río se secará. Porque no hay conciencia. No hay conciencia en nuestras autoridades. Principalmente don Antonio Cruz que es el principal depredador de la sierra. Miren. Eso es a la orilla de el río. ¿Cómo ustedes creen que así se cuida la naturaleza? Él dice la guarana. Pero es la guarana de la sierra. En el río mao. Que no es la guarana de la provincia. Lo cierto es que hay una serie de reglamentos para hacer uso sostenible de los bosques. Y usted poder usar también los recursos. Pero provocan fuego y no tienen sanciones. Sacan maderas y no tienen sanciones. Depredan cerca de los ríos y no tienen sanciones. Y han acabado con el patrimonio más sagrado que pueda tener cualquier nación. Y más nosotros que somos una parte insular. Vulnerable. Frágil. Que el impacto del calentamiento global nos da a nosotros en la misma madre. Y puede poner en peligro y está poniendo en peligro las nuevas generaciones. Que tienen que encontrar algo aquí. El 97% de nuestros ríos contaminados que ya uno no puede ni bañarse. Y el agua que consumimos. Apenas el 9% de toda el agua que cae. Se reguarda en presas y lagos. Todo lo demás se va al mar. Y se va de qué manera. Llena de contaminación. Entonces, cercano al Día Mundial del Medio Ambiente, tenemos que frenar esto. Tenemos que ponernos a una y ponernos al frente. Al frente de estas autoridades que han permitido todo. Con el uso del poder, con el abuso. Alcaldes, diputados, senadores, gobernadores, funcionarios. Depredando la cordillera de la Sierra de Bauruco, Parque de Jaragua. Ya no hay un lugar donde pueda encontrarse ciertas especies de árboles. Porque se las llevan. Las ratan. Como si fueran mercenarios. Y este país es de todos. No es de ellos solamente. Por eso, se le va a sacar factura a lo que han hecho con este país. Bueno, gracias a Fulvio Ureña por su comentario. Nosotros... ¡Gracias!